Luces de neón por las calles, mangas y muchísimos videojuegos, eso es lo que podemos encontrar en Akihabara que es considerada la meca del anime donde todo otaku fanático de esta cultura peregrina por lo menos una vez en la vida según se dice y es que es realmente impresionante este lugar y resulta difícil encontrar otro lugar en el mundo con tanto espacio dedicado al anime, videojuegos y este tipo de entretenimientos y es que estando en este sector de Tokio uno realmente se siente como si fuera un anime porque donde sea que uno mire hay mates, personas vestidas con ropas kawaii así que por lo mismo hoy voy a recorrer este lugar y mostrarles porque este sector se ha ganado la fama que tiene pero antes de empezar con el video los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram que es Fabio Torres CL porque siempre estoy subiendo contenido y gran parte de las cosas que grabo solamente las subo a Instagram así que únanse a la comunidad ahora si chiquillos acompáñenme en este recorrido, visitar las tiendas y sacar todo nuestro lado ñoño en este video irreverente de su amigo Fabio Torres aquí en Aquijabar está la tienda de videojuegos de segunda mano más importante del mundo esta se llama Mr.Poteto que es la que estamos viendo acá todo un edificio gigante solamente dedicado a vender juegos de segunda mano, juegos clásicos y olvidados no van a creer lo que acabo de encontrar, esto es histórico en el canal este es un mando inalámbico que tiene 26 años de edad y que en internet usado cuesta 173 dólares y aquí lo están vendiendo a 23 dólares estamos hablando de que cuesta 113 mil pesos usado y lo están vendiendo a 14 mil pesos o sea, voy a comprarlo, obviamente lo voy a comprar, me voy a hacer millonario es que miren esto, y encima está nuevo, está en excelente estado miren esto, este es Rob, uno de los personajes más icónicos de Nintendo y como pueden ver dice que no está a la venta deben haber muy pocas unidades en el mundo y lo tienen acá yo estoy tocando una reliquia oh miren, tienen estos peluches de Crash Bandicoot a todo esto, no sé si han visto el comercial japonés de Crash es súper bizarro, sobre todo considerando que está dirigido a los niños de 8 años de hecho, parece más una película porno que un comercial infantil esta consola Nintendo GameCube está a 7 dólares 4.600 pesos chileno una Nintendo GameCube fíjense, aquí estos clásicos de los videojuegos estos son juegos de Game Boy están a 50 yen, esto es medio dólar casi 300 pesos chilenos es casi como si fueran nada, basura, digámoslo así están demasiado económicos como que los voy a comprar solamente porque me dan pena no sé si alguna vez jugaron Pong que es uno de los primeros videojuegos de la historia y aquí está hecho pero en su versión analógica esto no es una pantalla, esto es real nunca había visto algo así pero es que esto es increíble ¿habían? yo nunca había visto algo así en mi vida, lo juro wow un videojuego pero hecho en la vida real yo nunca había venido a esta tienda y tengo que decir que estoy pero wow absolutamente impresionado no puedo creer esto siento que si comprara la mitad de las cosas que están acá y las vendiera en cualquier otro país me volvería millonario es que son realmente reliquias fíjense que me dijeron que si venía un estacionamiento cualquiera de Akihabara iba a poder ver autos tuneados y yo me imaginé algo tipo rápido y furioso sin embargo aquí tunean los autos pero en versión anime pegándole stickers y transformándolos como autos de su versión favorita de sus personajes de anime miren estos autos miren estos autos si yo llego a una fiesta con uno de estos ustedes creen que las mujeres se acercarían o se espantarían miren este auto que está acá es un auto deportivo de lujo que es carísimo pero al tipo no le importó nada él no quería impresionar por tener un auto deportivo quería impresionar por tener un auto pero de anime tengo que decir que nunca me había sentido emocionado de estar en un estacionamiento no sé si a ustedes les pegarían estos stickers transformarían su auto que quizás puede costar millones de pesos en su auto pero en versión anime miren lo que hay acá son máquinas de arcade pero en miniatura está Pac-Man también tenemos oh Galaga a mí me encantaba este juego y aquí lo podemos comprar para tenerlo en la casa si alguna vez quisieron una de estas máquinas en su casa ahora lo pueden hacer si es que vienen a Japón bueno como se podía esperar obviamente no podía faltar su sección de ropa exclusivamente de anime miren esta chaqueta de la corporación Capsula me parece que está pero increíble ah miren cualquier estilo uno podría pensar que son como ñoñas así que no tienen mucha pinta pero miren bueno ahora nos vamos a probar otra chaqueta de la patrulla roja oye saben que yo la veo y me parece que está bastante bonita en verdad como que igual tiene estilo ¿no es cierto? no se ve como tan ñoño yo la compraría yo la compraría esta es la camiseta más frita de la historia ¿quién no recuerda este momento de Chao muriendo? no lo hagas adiós bueno aquí pueden comprar la camiseta y llevarla en todo momento a Chao obviamente también tenemos ropa más tradicional por ejemplo estos kimonos de Dragon Ball es elegante aparte como que siento que puedo ir a un matrimonio no sé a cosas como tradicionales ocupando esto bueno algo bastante común en todo el mundo las billeteras los monederos yo tengo este que me compré en Chile bastante común bastante aburrido pero estamos en Japón aquí miren como son las billeteras y los monederos tienen toda una sección de monederos de Pokémon me impresiona como los japoneses hacen de algo tan simple algo tan interesante estos monederos son como de traseros de Pikachu están un poco extraños así pero igual tan interesante creo que con la cara hubieran quedado mejor bueno también tienen diseños de Magikarp según estoy viendo cada Pokémon tiene su propio monedero es increíble bueno aquí tenemos un PoliWard así que si un japonés les dice presta el sapo se refiere a esto no no puedo creer lo que estoy viendo me dio demasiada risa mientras en occidente ocupamos el típico de detergente aburrido de toda la vida aquí se lava la ropa con Mr. Levy estos usan las familias japonesas promedio para lavar su ropa pero pero por qué qué está pasando acá oye este invento me parece sumamente inútil qué creen que es esto es un salero del dragón miren se supone que voy a hacer el dragón pero al mismo tiempo un salero pero está malísimo bueno las calles de este sector está lleno de estas máquinas con fotografía de estas mujeres sensuales como pueden ver que son idols y los japoneses las aman bueno lo normal es que un japonés se enamore de una de estas chicas y empieza a comprar todos sus productos como que generalmente eligen a una y como que la apoyan financieramente y básicamente ellos imaginan casi como si tuviera una especie de relación con ellas es normal ir caminando por las calles de Akihabara y ver un montón de mates que nos van a ofrecer sus servicios donde podemos entrar a un café y nos van a atender como una especie de dioses bueno todo el tema de los mates café relativamente nuevo aquí en Japón empezó hace solamente 20 años y se volvió muy popular porque aquí hay muchos hombres que son demasiado tímidos entonces entraba en estos locales y los trataban súper bien mujeres vestidas como mukama entonces se sentían como en su zona de confort de hecho yo vi un empresario hiper formal que apenas entró a un café idol se transformó y empezó a gritar y bailar como un loco como que el tipo tenía una vida secreta igual a medida que se hace de noche las mates ya no son tan tiernas y empiezan a salir mal ligeras de ropa y empiezan a acosar a los hombres descaradamente y se vuelve súper difícil caminar porque quiere que uno vaya a estos locales a gastar el dinero bueno todas estas máquinas que están viendo en pantalla son máquinas de gachapón ¿qué son estas máquinas? se estarán preguntando y básicamente estas máquinas expenden una esfera con la figura de la colección de personajes que uno elija son bastante populares acá en Japón y cuestan 200 yen básicamente te puede venir cualquier personaje por lo tanto es un poco de suerte hay gente que se frustra bastante cuando le viene dos veces repetido el mismo personaje y también me han dicho que muchos japoneses vienen a este lugar a comprar figuras como una manera de desestresarse por el exceso de trabajo básicamente personaje popular que existe en Japón tiene una de estas máquinas o varias Pokémon hay de Dragon Ball de prácticamente todos los anime incluso hay algunos ídolos de K-Pop que también tienen de estas máquinas como pueden ver estos tienen forma de huevo y se usan con cine de masturbatorio realmente hay todo tipo de estos gachapón y esta es una de las más interesantes de todas lo que nos tira son otras máquinas de gachapón básicamente es como una Inception uno paga 300 yen y te sale otra máquina de estas mismas pero en tamaño escala también podemos comprar dulces como estamos viendo estas por ejemplo son rocas no, no son solo rocas normales son rocas de chocolate miren aquí hay algunas que la gente dejó voy a probar hoy está buenísima estoy comiendo chocolate gratuito bueno, hay muchos niños de África que les encantaría comerse estas cosas así que en vez de que terminen en la basura es mejor que terminen en mi estómago y es que miren la cantidad de máquinas de estas que hay en la calle digamos están acá en la vía pública la gente pasa y las compra miren a ver no sé cuántas eran yo estimo deben ser unas 200 quizás 300 y solamente en este sector digamos ya están en cada esquina de este lugar a mi me tocó ver una vez a un señor como de unos 60 años para que entiendan que todo tipo de personas compra esto y sacó su figura lo miró y lo lanzó enojadísimo era como la cuarta vez que le venía el mismo Pikachu y el señor volvió a comprar otro de verdad es como una especie de droga una adicción bueno, en este sector también hay muchas tiendas de cosplay porque bueno, obviamente estamos en Japón así que hay muchísima gente que hace cosplay y se disfraza de sus personajes favoritos y en estos locales podemos encontrar los trajes completamente hechos bastante caros por cierto pero uno se ahorra todo el trabajo de tener que hacer el traje aquí por ejemplo tenemos el traje de detective Conan a 13.000 yenta super caro tenemos el traje exacto de Sakura Cardcaptor la ropa de Shingeki no Kyojin la ropa del titán colostal que es como no tener nada puesto el traje de Luffy el traje completo de Majin Buu el de Picoro el de Goku y también el de Vegeta como que ser cosplayer en Japón es super fácil como que hay que tener dinero solamente incluso también tiene la máscara de Freezer pero en versión ultra detallada es como ver a Freezer en la vida real pero los cosplays que están más populares en Japón son estos que simulan ser un anime en la vida real y se supone que son super tiernos y bonitos pero yo encuentro que dan miedo de hecho este se parece al juguete de Toy Story es que le falta un ojo bueno, para usar estas máscaras como pueden ver tienen como un trajecito abajo que es este que está acá entonces esto nos da como una forma más unisexta podemos ser hombre o mujer y como que nos transforma en un ser sin género oh, miren, pero aquí nos podemos probar el traje si lo compro así va a ser mi mano miren, ya está va a ser mi cabeza y mi peluca ¿qué piensan? y aquí tenemos la revista semanal así como gente ocupando estos trajes revista semanal ya, pero esto está super creepy oh, y miren este producto es como una especie de pecho masculino y es para la mujer que quiere hacer cosplay de hombre ¿no es cierto? entonces se lo ponen y básicamente se ven como si tuvieran un pecho de hombre la mujer se lo pone ¿no es cierto? y finalmente queda así oh, impresionante bueno, pero los hombres también se pueden poner tetas falsas si quieren para ser un personaje femenino oh, bueno, por gusto si alguien quiere bueno amigos, sigo la hora de despedir el video estoy grabando la despedida dentro de uno de estos como moles de anime por así decirlo de hecho es como una muñeca media rara por acá atrás porque entré y encontré la salida así que espero llegar bien a mi casa también les quería avisar que entre todos quienes compartan este video de mi página de Facebook voy a estar sorteando una pizza familiar a domicilio simplemente tienen que compartir el prevideo dentro de las primeras 500 personas y ya están participando por su pizza familiar voy a subir una foto del ganador en el siguiente video así que compartanlo y ojalá que ganen su pizza rica ¿no es cierto? en la puerta de su casa también los quiero invitar a que descarguen la aplicación Rappi que sirve para pedir comida a domicilio un teléfono, de todo y si la descargan e ingresan el código FABIOINVITA automáticamente se ganan 30.000 pesos para que pudieran cosas y no cocinen el día de hoy recuerden también compartir el video para que lleguemos a los 700.000 suscriptores que es la meta porque yo me la he estado jugando también porque de hecho yo estoy estudiando que en Japón tengo vida social y no he querido dejar de lado el canal así que inviten a sus amigos para que logremos llegar a los 700.000 suscriptores recuerden también darle un like al video y nos vemos la próxima semana en otro video irreverente de su amigo FABIO TORRES